Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Durante la transmisión del día de ayer, los destrampados y Tabata Jalis acusaron al chef Mariano de hacer playback en la presentación, por lo que pidieron que fuera sancionado e incluso dejaron abierta la posibilidad de que lo sacaran del concurso. Ante ello, el chef Mariano dijo que jamás haría algo así, por lo que les pidió que les dijeran la oportunidad de cantar y que los jueces sacaran sus propias conclusiones. Una vez que terminó su presentación, los jueces dijeron que no existía playback. Finalmente, el público y los jueces determinaron que Tabata Jalis fue la participante que peor desempeño tuvo por lo que quedó fuera de quiero cantar, algo que alegró a muchos fans y es que después de que se confirmara su salida, usuarios en redes agradecieron al público y venga la alegría por confirmar la salida de Jalis, a quien consideraron una de las peores participantes que había en quiero cantar. Los fans del concurso de canto dejaron en claro que Tabata nunca aceptó sus errores y consiguió el apoyo de varios de sus compañeros para desacreditar la participación del chef Mariano. Se lo creen por su cara de mustia, no canta nada, escribió un seguidor en redes sociales. Lo anterior, no quiero decir que Tabata Jalis quede fuera de venda la alegría, pues solo fue expulsada de quiero cantar, por lo que posiblemente continúe colaborando como lo hace de manera recurrente en las distintas secciones del programa. Pues tú qué opinas, hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus opiniones en la parte de abajo y suscribirse a Express Noticias, tu canal.